Hola amigos, hoy les quiero presentar un peinado fácil y práctico, el cual he titulado semi trenzado en arco iris. Lo primero que vamos a realizar es una división en la mitad de la ceja izquierda hasta la parte de atrás del cuello, al lado derecho, así. Con el cabello restante haremos una cola de lados. Ahora, después de humedecer y untar gomina, empezaremos a hacer coletas pequeñas con ligas de distintos colores en el cabello que tenemos suelto, de esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordemos peinar bien los mechones para evitar que nos quede con frizz. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora cogeremos el primer mechón de la parte de arriba y lo dividiremos en tres cadejos. Con estos empezaremos a trenzar alimentando con el resto de las coletas hasta formar una trenza en media luna y finalizándola en la coleta principal. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la sujetaremos a la coleta principal con una liga Ahora la sujetaremos a la coleta principal de la coleta principal en el Seguimos por 2 metros de eso En una segunda parte, ya que tenemos la coleta principal en el Mículo 10 de la coleta principal en el Chegámos para la peleadora principal en el Levantar con la coleta principal en el Coleta principal de la coleta principal en el Ahora colocaremos un moño en la coleta para tapar la liga. Bueno, damos por terminado nuestro peinado. Espero lo practiquen. Hasta una próxima ocasión. ¡Chao! Gracias por ver el video.